La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó que la CNDH atraerá el caso de Marco Antonio Sánchez. Reforestan zonas de Xochimilco para reforzar el valor ambiental. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México definirá este jueves al jefe de gobierno de la Ciudad de México sustituto. La UNAM exigió el esclarecimiento del doble feminicidio de Graciela Cifuentes y su hija, Gatiela Sol Cifuentes, que ocurrió el pasado 15 de marzo en la delegación Álvaro Obregón. El dueño del pitbull que atacó a los niños en Iztacalco no ha sido localizado. Coparmex lanzó la iniciativa Manifiesto México, esto como parte de la estrategia de participación electoral Participo, Voto, Exijo 2018.